Soy el papá de la niña Alison Mariana, de 8 mesesitos de edad. Mi hija tuvo un accidente casero, mi esposa estaba haciendo aseo en la casa y un descuido de ella, pues desafortunadamente le cayó un químico que se utiliza para limpiar el piso y le cayó en las piernitas y le hizo una quemadura. Al verla que ella empezó a llorar, a quejarse, entonces la fuimos a revisar y de una vez la bañamos y salimos para el hospital de una, porque siempre empezó a colocársele rojita la piel. Me dijeron que aquí en la Fundación Santa Fe estaban prestando el servicio de quemados y me trasladaron de una vez para acá, para la Fundación Santa Fe. El proceso fue, pues ellos llegaron, nos atendieron, revisaron a la niña y muy bien el servicio, o sea, muy bien de una. Ellos de una vez, fue la atención muy excelente, desde el primer día ha sido muy bien la atención. Ha sido muy atentos, muy atentos en el servicio, muy atentos en el proceso de la evolución de la quemadura, todo, ha sido muy bien la atención, muy bien todo el servicio. La recomiendo al 100% porque ha sido la atención muy excelente, muy bien en todo el aspecto.